¡Suscríbete! ¡Rondoxon! ¡Rondoxon! Ingresa, ingresa, Rondoxon. Atención, ahí está. Ahí está Teniente Murphy diciéndole, me rompiste la pierna, me fracturaste, pero no hay cuidado, señor. No se meta, Rondoxon. Por favor, esa no es su lucha. Déjelo afuera, quedó lesionado y usted suba. Ahí está la gente. Rondoxon. Nacido en Los Ángeles, metro ochenta y dos, noventa y cinco kilogramos. Y en ataque favorito, la llave secreta. Vamos a presentar al próximo, al rival de Rondoxon hoy. Abre esta jornada. Viene de ser guardián de Dorival Santos. Está de acuerdo con algunas cosas y con otras no. Es capaz de dar vuelta a un automóvil con su fuerza. Estoy hablando del hombre de la mandoble mortal, del enmascarado de negro, que declaró esta semana al diario Nuevo Día de San José de Costa Rica. Hoy por Rondoxon y quien se me ponga adelante, palabras textuales de La Masa. Cuando escuchamos la potencia del reggaeton de La Masa, se nos pone la piel de gallina. Ingresa La Masa, con su capa, negro y dorado, imponente. Ahí está La Masa, que como una ceremonia, como un rito, se enfrenta a nuestra vitrina blindada. Mira el cinturón y el diamante orojo y dice, van a ser míos. Número uno levanta su índice y se presenta La Masa. Nacido en San José de Costa Rica. Dos metros, un centímetro, ciento treinta kilos. El ataque favorito, el mandoble descendente. Comienza el primer combate, aquí en 100% Lucha. No me gusta el clima con el teniente Murphy, vigilando a Dobson en el perímetro del ring. De entrada nomás, golpe a la tetilla de La Masa. Debemos decir también que Ron Dobson es un hombre de gran físico, bien preparado, pero no tiene la altura, la potencia y el peso de La Masa. Cae Ron Dobson dolorido por ese golpe zapatada y lleva a La Masa esta primera parte del combate. De entrada nomás, comienza con el trabajo al cuerpo. Terrible golpe en el externón. Les dije, va a trabajar a la zona blanda el de Costa Rica. Busca aire Dobson y no lo encuentra. Codazo que se mete en el pecho. Está lastimado Dobson. Entró con todo La Masa. Lo toma ahora de la cabeza. Lo arroja. Ahí está. Si domina la lucha, La Masa está con toda una patada que le parte la costilla, señor. Observen. Está buscando el estallido de paso y vesícula La Masa. No lo deja reaccionar Dobson. Lo festeja el teniente Murphy. Tal si fuese él quien aniquilase al americano. Entra ahora con una guillotina. No lo puede mover. Entra abajo. No lo puede mover. Va con todo Dobson. Va con todo. A la zona dominada. Arriba y abajo. Lo lleva al rincón. Está dominando ahora. Va con todo. Quiere, quiere hacer mesa en el cuerpo de La Masa. Vamos a ver si lo logra. Ahí está Murphy desde abajo. Se viene un candado invertido. Se lo va a llevar. Está dominando en el rincón. La gente que grita a favor de Dobson. Pero cae con todo. Sale La Masa. Sale La Masa. Arriba y adelante. Era bueno el desborde de Dobson que levantó los plateos. Sin embargo, zafó la masa. Aparentaba un aduel de Costa Rica. Sin embargo, reacciona. La Masa. Domina. Como si Irland Dobson fuera un pequeño niño. Lo toma ahora de la cabeza. Atención. Va a estrangular. Lo levanta. Lo eleva. Una quebradora tremenda. Y una patada que se incrusta en la zona baja. Está buscando. Observen. Golpe al cuerpo. Golpe al alveolo pulmonar. No hay aire en Dobson. Difícil momento para la gente americana. No pudo reaccionar desde abajo. Dando indicaciones. Estamos observando al Teniente Murphy. Ahí está. Lo sube a la soga. Atención. Queda cabeza abajo. No. Le tiró la cabeza, señor. Como una tortura. En la guerra del Golfo. Ahí está. Y así le aplica. Cuidado ese matafuego, señor. Cuidado. No. Un matafuegazo tremendo. Lo desmaya. La doctora. Jóvenes. La venganza no sirve para nada. Atención. Patada. Patada de Ophidius. Que vino de atrás. Le pegó a Murphy. Le pegó a Murphy. Le pegó a Murphy. El mandoble. No pudo rematar. Y está cuidando a Ophidius de Dobson. Gran tarea de Ophidius. Salva a su compañero. Sin embargo. Incontrolable la masa. Sigue trabajando sobre Dobson. Vuelve el agente secreto. Veremos si pica Ophidius. Va a jugarse el hombro del Serpentario de Chicago. Palanca de Ophidius. Lo tira la masa. Ahí está. Ahí está. Codazo de la masa. Lo saca. La masa que se levanta. Ophidius que pudo entrar. Pero apenas pudo hacer algo. Va con todo un topetazo. Apenas lo mueven a la masa. No lo pueden dominar. Y ahora qué van a hacer. Se combinan los dos. Pivote y patada voladora. La masa no cae. La masa no cae. Va con todo Dobson. Es emocionante la fuerza. El ímpetu. Las ganas que le están poniendo. Pero sin embargo. No pueden derribar al gigante de Costa Rica. Atención. Reacciona Dobson. Le duele a la masa. La masa está sentido. Momento vital de la lucha. Atención constructora. Para una constructora de Ophidius. Ahí está la masa. Se queda sin aire. Se queda sin aire. Van entre dos. Van entre dos. Lo tienen a la masa señores. Lo tienen a la masa. Ahí está. Lo busca. Lo atrapa Dobson. Queda Dobson. La cabeza de Dobson la tiene la masa. Están atrapados. Ahí está con toda la fuerza. Abandona. Abandona Dobson. Abandona la masa. Abandona Dobson. Abandona los dos. Abandona los dos señores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar señor? Dice sin decisión. Sin decisión. Dice Peuchele. Claro. Claro que sí. Entendemos esta parte del reglamento señores. Ahora vamos a explicarla. Médico. Doble abandono. Médico. Estamos agitados. Médico. Estamos emocionados. Qué lucha señores. Qué lucha hemos observado. Ophidius. Ophidius con una constrictora. Dejó sin aire a la masa. La masa abandona. La masa abandona. Pero con sus brazos. Teniendo la cabeza de Ron Dobson. El agente también abandona. Abandono simultáneo. Peuchele y Cornadis de acuerdo. Dicen que esta lucha no tiene fallos, Baldo. Seguramente la contratapa de los suplementos deportivos de mañana. Tirán sobre esta lucha. Sin sobrevivientes. Y sin decisión. Montero. El ring es suyo. Vamos a ponerle un poco de alegría porque...